Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a subiros todos al camión, subiros todos al autobús, a la furgoneta, que ahí arrancamos. Viene Rafa con las llaves, José va a verificar que tengamos cinturones, todo puesto, todo listo. Y yo me encargo de la radio, de hablar y de entreteneros y a este trío que estáis viendo, si estáis en Transporte y Movilidad o que nos vais a estar escuchando en AutoFM, pues vamos a hablar de camiones, de transporte y un poquito de ese sector tan importante. José Lagunar, ya tenemos al trío del camión. Muy buenas, lo que pasa que, bueno, ya sabemos que en las cabinas de los camiones no puede ir todo el mundo, no puede subir a los niños, es un tema profesional. Así que de momento yo me subiré como acompañante o como pasajero en un autobús. Aunque quisieras, te puedes subir, que no eres un niño, ya te gustaría. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Un poquito más tranquilo el sector que la última vez que hablamos? Muy buenas. Sí, bueno, parece que ya la cosa va volviendo a la normalidad. Esperemos que los acuerdos que se han pactado se lleven todos a efecto y se apliquen los cambios que se han producido y que se van a tener que ir produciendo. Y esperemos que podamos seguir trabajando y mejorando el sector del transporte. Unas semanas que estuvimos un poco acongojados por ese bloqueo, comprando todos en forma masiva, asustados, no iba a llegar el combustible, las tiendas. Bueno, al final fuimos superando la situación. Pero hablaba hace poco, y déjame que lo oíle con esto de los camiones con un amigo canario, y me hablaba que en La Palma las ayudas prometidas estaba costando llegar, que las familias no estaban contentas, que ha habido mucha foto, mucho viaje a Canarias, pero que luego en los temas del volcán se apagó el volcán y se apagó el foco mediático. ¿Qué pasa con aquellas ayudas directas que nos comentaste? ¿Va todo caminando o qué podemos ver? Bueno, podemos decir que la parte que a mí más me compete, que es el tema de las ayudas directas al transporte, hay que solicitarlas antes del 30 de abril, y lo que no sabemos todavía, igual que les ha pasado a las gasolineras con el descuento que han tenido que hacer, no sabemos cuándo las empezaremos a cobrar. Esas ayudas que comento de las gasolineras todavía no están del todo solucionadas, las gasolineras ya están adelantando esos 20 céntimos que prometió el Gobierno, pero yo todavía en las noticias no he escuchado que las gasolineras estén ya cobrando ese dinero. Puede ser que lo estén haciendo algunas, lo desconozco, pero sí que es verdad que muchas veces los acuerdos que toma este Gobierno son para la foto y para que quede todo prácticamente bonito, pero luego nos olvidamos. Como bien dices, el volcán, ya ahora cuando hablemos de volcán hay gente que pensará, es verdad, si es que hace nada, en septiembre del 2021 hemos tenido durante 100 días un volcán activo en la isla de La Palma, o cuando hablamos de la pandemia hay veces que ya nos tenemos que acordar, uy, es verdad que me tengo que poner la mascarilla. Bueno, pues recordemos que los acuerdos que toma el Gobierno hay que cumplirlos porque si no, no sirven de nada. Oye, ¿cómo quedó aquello de aquella plataforma que estaba negociando todo, que luego hubo polémica porque si el representante, bueno, había tenido ciertos problemas con sus trabajadores, que si era de un partido, que si era de otro, que si no tenían valor representativo? Aquello, al final, ¿cómo ha quedado? Bueno, finalmente hace unas semanas se empezó a volver ya a la normalidad y una semana después, la plataforma esperó una semana después a decir que suspendía el paro. No ha dicho que sea desconvocado, sino que suspende temporalmente el paro hasta ver cómo va ocurriendo todos estos acuerdos que se han llegado. Lo curioso es que ahora, a última hora, pues la persona de la plataforma ha pedido a sus socios que se hagan socios de la plataforma y que aporten sus tarjetas de transporte, sus autorizaciones a la plataforma, porque es la única forma de representar al sector. Es decir, yo creo que está reconociendo algo que toda la gente le decía desde el principio y es que para representar al sector en el comité, te guste o no, esto es como unas elecciones, tienes que participar con la ley que tenemos actualmente, que es la ley de representatividad del sector. Por lo tanto, ahora lo suyo es que la gente que esté de acuerdo con lo que piden se asocie en esa plataforma y si cumple las condiciones, pues por supuesto que pase a formar parte del comité nacional. Por ahora, yo creo que ya todos hemos visto que el transporte ha vuelto a la normalidad, o casi todos, porque también aprovecho yo para decir que tenemos a unos transportistas españoles y de otros países en el Reino Unido que vuelven a estar tanto o más bloqueados que cuando el inicio del Brexit. Estamos hablando de colas de 30 y 40 kilómetros para coger, sobre todo en el puerto de Dover, para coger los barcos. Parece que el tren del Eurotúnel va un poquito mejor, pero también con muchos problemas. Y bueno, estamos hablando de esperas de dos y tres días e imaginaros lo que es estar ahí esperando sin saber cuándo te van a permitir circular. La verdad es que es bastante sorprendente que parece que estamos en el siglo pasado y no, cada día nos sorprende más. Increíble, ¿verdad? Imaginaos en vuestro trabajo que por una incidencia en vuestro trabajo estuvierais que quedar en vuestro puesto de trabajo durante dos días esperando a que la maquinaria empezara a funcionar. Esto es increíble. Recuérdanos, Rafa, dónde pueden solicitar esas ayudas directas y de qué cuantía estamos hablando para que a nadie se le olvide que hay que solicitarlas y además hay que exigir al gobierno que las pague cuanto antes, aunque no seamos camioneros. La presión social la tenemos que hacer un poco entre todos, pero los camioneros tienen que solicitar, los transportistas tienen que solicitar esas ayudas. Sí, correcto. Como decía, tenemos hasta hay una web del ministerio para solicitar estas ayudas. Las ayudas hay que recordar que son para vehículos de mercancías, vehículos de viajeros, taxis, ambulancias y la cantidad es 1.250 euros por cada vehículo pesado, 950 euros por cada autobús, 500 euros por cada furgoneta, vehículo ligero y 300 euros para taxis o VTC. Y las ambulancias también entran con las furgonetas, es decir, también serían 500 euros. Es una cantidad que, bueno, como digo, hay que pedirlo antes del 30 de abril. El ministerio ha habilitado una dirección para solicitarla y es importante que nadie se olvide de hacerlo porque si se pasa el 30 de abril nos quedaremos fuera de esa ayuda y no podremos decir nada porque el plazo, yo no estoy de acuerdo con que sea un plazo tan corto, ha sido un plazo de un mes, con la semana santa de por medio, pero bueno, es lo que hay, así que que todo el mundo lo solicite para que, no sabemos cuándo, podamos cobrar esa ayuda directa. Muy bien, pues vamos a hablar ya, hemos estado un poquito en materia de los temas que hemos seleccionado para hablar un poquito del transporte, de todo lo que conlleva. Nos proponías, Rafa, hablar de unos deflectores de los semirremolques. ¿Quieres cuéntanos un poco, introduz al oyente, qué es lo que nos quieres presentar? Sí, de lo que vamos a hablar es de ayudas o de mejoras que hay en los vehículos que se utilizan, no son obligatorias, pero se utilizan para mejorar la aerodinámica de los vehículos y por lo tanto para bajar el consumo de combustible. Y una de ellas podría ser los deflectores que llevan las cabezas tractoras, pero eso yo creo que estamos más acostumbrados, lo que llamamos cortavientos o que son los alerones, podríamos decir, de las cabezas tractoras. Pero ahora, de un tiempo para esta parte, se están empezando a ver más esos mismos deflectores en la parte de atrás del semirremolque, habitualmente en frigoríficos, es decir, en cajas cerradas. Y sí que es algo que se empieza a ver porque se ahorra combustible. Al final, cualquier tipo de ayudas de esta que nos baje un 1% o un 2% el consumo de combustible de un camión, pues imaginaros la cantidad de dinero que estamos hablando al año. Entonces, estos deflectores, ya os digo que cuando... Hay veces que incluso los llevan plegados, pero lo ideal cuando se va en circulación es llevarlos desplegados para que es como una continuación del semirremolque, de la caja, y lo que hace es que las cortinas de aire o las corrientes de aire circulen mejor y así que mejore la aerodinámica y por lo tanto baje el consumo de combustible. Repito que son mejoras, la gente lo va poniendo y va probando y, bueno, la mayoría de estas mejoras suelen funcionar bastante bien. Y esto es... Entiendo que no es las marcas de camiones las que lo implementan, ¿no? Es un aftermarket, es alguien que se pone universal, entiendo, un poco para la caja y que canaliza ese flujo de aire, ¿no? Normalmente es o bien en un servicio postventa, podríamos decir, o bien las marcas de estos remolques, semirremolques, frigoríficos, etc. Hay marcas que ya cuando tú compras ese tipo de remolque o semirremolque pues tienes la opción es como un extra de poner esos deflectores y que ya te vengan de fábrica, que dicho sea de paso es lo ideal. Ya sabemos que todo lo que venga montado de fábrica pues podemos decir que es un zapato a tu medida. No es como cuando ponemos algo, pues no deja de ser, no voy a decir un parche, pero bueno, un acople no va a quedar igual que si viene de fábrica. Así que lo ideal es que si lo podemos hacer, que lo compremos cuando compramos el vehículo, que directamente ya venga con esos sistemas. José, todas estas piezas que van, que están fuera del mercado, digamos, que se ponen aftermarket, que se ponen después, hay que saber un poco también, ¿no? Que tengan su seguridad, su homologación, tendrán que tener, imagino algún oyente pensando en una especie de alerón que va en la parte de atrás de un camión que se pueda soltar. Imagino que eso tendrá que llevar también una seguridad. Sí, por supuesto que tiene que llevar una seguridad. Lo que pasa que el concepto que tenemos todos en la cabeza de homologación, que lo usamos para todo, no es extensible para este tipo de elementos, ni para ninguno de los elementos que hay en el interior de nuestros coches, ni para la mayoría de elementos que colocamos en el exterior incluso de nuestros coches. Entonces, una cosa es la homologación como tal del vehículo y de las partes del vehículo, y por otro lado está la certificación o garantía de seguridad de los elementos que se van añadiendo. Pero no confundir esos términos. Que una cosa no esté homologada no quiere decir que no se asegura, simplemente quiere decir que no hay normativa para ella. Este tema de estos spoilers al final es un desarrollo que, aunque ya hemos visto algunos, hay mucho camino por recorrer. Fíjate, en automoción llevamos más de 100 años mejorando el CX de los coches y mira que se corren coches y que hay competiciones de coches, pues también en cuanto a estas cajas todavía queda mucho camino por recorrer, con lo cual es innovación. Aunque nos parezca que está ahí, que está, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Por lo tanto, no hay una normativa específica que te va a decir exactamente qué dimensiones máximas, qué dimensiones mínimas. Pero, por supuesto, todos los productos que se ponen en el mercado, sean aftermarket o no, tienen que tener unas garantías de seguridad que están en manos de esos propios fabricantes. Y, ojo, que es que, antes ha dicho Rafa, un 1%, un 2% de mejora. Podemos pensar que no es nada. Es que estamos hablando de miles de euros al año en ahorro de combustible y al precio que está ahora el combustible es que es un montón de dinero. Recordamos, sobre todo a los oyentes que no son camioneros, que al precio al que está el combustible en un porte, ahora mismo el combustible puede representar perfectamente el 45% del coste para el camionero. Así que un 1% menos es muchísimo dinero. Y como en la cuota de autónomos no podemos poner ni alerones, no podemos poner nada para mejorarlo, porque lo único que sabemos es que el año que viene vamos a pagar más y el siguiente más, pues vamos a utilizar la tecnología para hacerlo en algo que creo que nos engañan bastante menos que en la cuota de autónomos. Una cosa, José, aprovecho, como ya sabemos que tenemos dos tipos de oyentes, los de AutoFM especialistas y amantes del mundo del motor, de las cuatro ruedas sobre todo, y transporte y movilidad, que somos más de camiones y autobuses, has comentado una cosa que es el CX. Es posible que la mayoría de AutoFM, de gente de AutoFM, lo conozca bien, pero creo que algunos de las personas que me siguen a lo mejor se han quedado un poco diciendo, ¿qué es eso? Porfa, danos una nota de qué es el CX de los vehículos. Es el coeficiente de rozamiento, pero yo creo que quien lo va a explicar mucho mejor es Fernando, porque como él sí que siente la competición, aunque ahora está en stand-by, pero el CX está muy relacionado con la competición, así que le lanzo el guante a Fernando y a su Ford Sierra con su CX. No, bueno, decirlo muy fácil y muy fácil de oír, como decía, es el coeficiente de rozamiento, es la capacidad que tiene ese vehículo en romper la capa de aire que tiene que atravesar cuando circula. Digamos que un camión con ese frontal tan plano es lo más, digamos, contrario a un CX óptimo contra el viento. Se va chocando con ese muro de viento. Entonces, cualquier reflector que canalice el flujo de aire le puede ayudar. Luego podemos meternos en que el aire también ayude al coche a pegarse al asfalto. Podemos utilizar el aire para canalizarlo hacia los frenos y que tenga una mejor refrigeración, que en camiones también es interesante que los frenos con una bajada, pero básicamente es esa capacidad que tiene un chasis para penetrar en el aire y que no le cueste al motor más consumo. Y también quería yo poner al hilo de lo que estáis hablando, estáis hablando de ahorro de combustible y muy enfocado a la línea del ahorro de dinero para el camión y para el autónomo, pero también vamos a decir que todo ese ahorro nos lo beneficiamos todo en sostenibilidad, en menos contaminación, menos emisiones, menos gasto, o sea que todo ayuda. Y al hilo de todo esto que hablamos, también hay otra novedad que nos querías hablar, Rafa, sobre esa herramienta para controlar la presión de los neumáticos. Sí, correcto. Desde hace ya bastantes años hay distintos dispositivos para controlar en el momento la presión de los neumáticos de un camión o de un autobús. Hace años se veía mucho mejor o mucho más fácil desde fuera porque llevaban una especie de latiguillo desde la válvula de cada uno de los neumáticos hacia adentro. Entonces se veía, llamaba la atención porque decía ¿qué es lo que lleva conectado ahí? Bueno, pues ahora ya los hay con wifi, etcétera, pero bueno, que sepamos que hay dispositivos que lo que hacen es detectar cada minuto la presión de cada uno de los neumáticos de forma independiente. Llevamos una centralita en los camiones y por lo tanto en esa centralita nos va avisando cuando hay una variación de X bares en la presión de los neumáticos. Y sí, lo bueno que tienen los camiones y autobús es que al llevar calderín y compresor, en el momento que se detecta una pérdida de aire, automáticamente se avisa al conductor y además le mete aire, ¿de acuerdo? Que eso es algo que en los coches no se puede. En los coches nos avisa de que hemos perdido presión, pero no se puede meter aire. Lo más importante de esto son dos cosas. Se aumenta en seguridad porque la posibilidad de pinchazo, de reventón, pues prácticamente es casi imposible, sobre todo la de reventón. Y además se ahorra en consumo de combustible. Estamos hablando también entre un 1 y un 2%. Que por cierto, comentabais antes el ahorro de un año. Bueno, pues he hecho una cuenta muy sencilla que es a 35 litros, vamos a poner a media, es cierto que hay vehículos que consumen menos, pero bueno, para que la gente se haga una idea, un camión suele consumir alrededor de 35 litros a los 100 kilómetros, pues imaginando que hace una media de 800 kilómetros cada día, estaríamos hablando de que estaría consumiendo 70.000 litros en un año. Bueno, pues si le bajamos solo un litro el consumo, la media del consumo de combustible, estaríamos bajándole 2.000 litros de combustible al año. Y si le bajamos 2 litros, estaríamos hablando de 4.000 litros de combustible. 4.000 litros al precio que ahora está, creo que todos nos hacemos una idea del ahorro de combustible que nos estamos ganando en un año. Y me ha gustado mucho eso que nos ha aportado Fernando, de la sostenibilidad, y es que en AutoFM hemos hecho una miniserie, que al final ha sido más que una miniserie, con el proyecto NEMO. Hemos aprendido un montón de cosas sobre realmente la contaminación que hay. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, o la segunda que más me ha llamado la atención, es cómo el desgaste de los neumáticos en el rozamiento puro de la rodadura, de las frenadas, incluso del rodamiento normal, va dejando micropartículas de caucho en la propia carretera, que cuando llueve, al final van a la cuneta, y de la cuneta terminan yendo a los flujos de agua, incluso pueden llegar al mar. Claro, el tema de la presión de los neumáticos, también en AutoFM, que somos un poco frikis de la competición, y después de haber tenido en enero un especial del Dakar, muy insistente con lo de la presión de los neumáticos, qué importante es también para que se desgasten los neumáticos lo justo y lo necesario, es que una mala presión del neumático va a hacer que se desgaste todavía antes, con lo cual vamos a contaminar más, vamos a gastar más, y es que vamos a tener que cambiar antes las ruedas. Así que el tema este de la presión de los neumáticos no solo es para que Sainz, el año que viene, vuelva a levantar el trofeo del Dakar en 2023, sino también para los camioneros, para el día a día. Sainz que este año, en la categoría que corría, no tenía la posibilidad de poner el aire desde dentro a las ruedas, como si tenían los bugis, eso que nos decía Rafa. 2000 litros por camión, dice Rafa. Bueno, no vamos a dar la cifra porque no me cabe en la cabeza si multiplicamos por los camiones que circulan por España, el brutal ahorro que sería. Y vamos, Rafa, también a hablar sobre esas cámaras en los retrovisores, que pueden ayudar mucho al conductor. Sí, correcto, desde hace unos años ya ha habido marcas. La primera yo creo que fue Mercedes en los camiones que empezó a instaurar la cámara como retrovisor y de hecho ahora podemos ver camiones que no tienen retrovisor, solo vamos a ver un pequeño, como un pequeño cuerno, podríamos decir, en la parte superior de la cabina de la puerta del conductor y del acompañante y esa es la cámara. Lo bueno que tienen esas cámaras, el conductor lo que va a llevar dentro de su cabina son dos pantallas situadas prácticamente en el mismo sitio que veríamos los retrovisores y lo bueno que eso tiene son dos cosas. Es que prácticamente no tienen ángulo muerto, es decir, se pierde mucho más, se ve mucho mejor, amplía mucho más por la capacidad que tienen estas cámaras, se ve con más precisión. Es cierto que yo sé que hay por ahí quejas que a veces cuando una gota de agua, etcétera, bueno, toda la tecnología puede tener su mejora, pero yo a la mayoría de gente que conozco que las está utilizando los primeros días cuesta como todo adaptarse, pero luego están encantados. De hecho, también le puedes marcar puntos para que cuando estás dando marcha atrás pues saber dónde está la parte trasera del camión para un muelle, etcétera, y la mayoría de la gente que lo utiliza, hay opiniones para todos los gustos, pero la mayor parte están a favor. Yo creo que es una mejora más y me parece que la tecnología primero empieza en la Fórmula 1, siempre decimos, luego pasa a los vehículos industriales y luego pasa a los turismos. Bueno, puede ser que dentro de unos años veamos ya los coches también sin espejo, por retrovisores. A mí me ha parecido muy, muy importante remarcar que gracias a esa tecnología los ángulos muertos se reducen mucho y es que por desgracia tenemos, bueno, una tasa de accidentalidad alta en España, conviven motos, bicis, coches, camiones y claro, los camiones, los autobuses lo tienen un poquito más complicado a la hora de ver todo lo que puede haber a su alrededor y si ese usuario vulnerable no es consciente de que el camionero no es Dios, que tiene ángulos muertos, pues a veces hay situaciones peligrosas que se podrían evitar con formación desde aquí. Yo creo que somos un claro ejemplo de divulgación en temas de seguridad vial, de educación vial, pero qué importante es que la tecnología de verdad vaya acortando esos ángulos muertos para que aunque el ciclista no lo sepa, aunque el motero no lo sepa o se haya despistado en ese momento, que el camionero le vea sí o sí y si no le ve el camionero pues que le vea la tecnología, pero que alguien le vea para evitar un susto. De hecho, aprovecho para comentar, hay tecnología ya en algunos camiones, sobre todo Mercedes también, que lleva los dispositivos para incluso avisar al conductor de que hay una persona, un peatón, un ciclista, una moto en un ángulo muerto o incluso ya hay camiones que directamente si el conductor no se ha dado cuenta y no reacciona automáticamente frena el vehículo, o sea que todas estas ayudas yo creo que con el paso de los años va mejorando y todo eso se nota en menor acidentabilidad, pero también aprovecho para decir que esos vehículos tengan esos dispositivos que algunos los tengan no quiere decir que vayamos sin ningún cuidado cuando vamos con la bici porque cuando nos acercamos a un camión tenemos que pensar que el camión nos está viendo de un tamaño como si yo en la bicicleta veo, pues yo que sé, un ratoncito en el suelo, ¿vale? Esa diferencia de tamaño tenemos que tenerla muy en cuenta. Muy interesante. Yo la primera vez que he utilizado cámaras en lugar de retrovisores en el Audi Q4 e-tron que obviamente es un coche mucho más pequeño que un camión pero es cierto que lo que dice Rafa está muy bien, es muy interesante, necesitas un periodo de adaptación a partir de si entes raro que te falta algo. Las cámaras en el Q4 van colocadas por dentro del coche pero en la zona donde es el retrovisor digamos que el retrovisor derecho pues tienes que girar un poquito la cabeza para verlo para que sea muy intuitivo y quiero recordar que también lleva marcadas unas líneas para que un poco verifiques tú la distancia y te vayas haciendo a la distancia pero es muy interesante esa tecnología y una vez pasas ese periodo de prueba yo apenas tuve el coche una semana y me adapté perfectamente imagínate los kilómetros que hacen los camioneros que pronto se van a hacer a este tema queríamos hablar también contigo Rafa sobre los camiones que ahí cada vez la tecnología va avanzando más caminos modernos automáticos donde ya con solo conducción a dos pedales las nuevas generaciones de camiones de camioneros perdón de las que hablaremos también al final de este podcast pueden ya optar incluso por tener el carnet solo para camiones automáticos y evitar el paso por el embrague a ver en los camiones una vez que tú tienes el permiso B el camión tú te puedes examinar o camión autobús te puedes examinar con vehículo manual o con vehículo automático y ya no tienes restricción es decir una vez que tú el permiso de coche tienes el cambio manual automático los dos el de camión te puedes examinar con lo que tú quieras o con lo que el centro de formación autoescuela tenga que ya la mayoría de centros centros de formación autoescuelas tienen vehículos automáticos ¿por qué? porque están más adaptados a la realidad del sector y por lo tanto ya es más que habitual que te examines con un vehículo automático y tú no tienes ninguna restricción sí que es cierto que también hay que saber que en el transporte pues igual que os pasa los de los coches en el transporte también nos gustan los vehículos históricos y pues es muy bonito el ver un Pegaso de hace muchos años con el cambio de bola o el Barreiros o ese tipo de vehículos entonces a la gente a la mayoría de transportistas aparte de llevar su camión habitualmente que normalmente ya es automático pues también le gusta saber cómo cambiar incluso hacer doble embrague que era algo muy complicado hace unos cuantos años y saber manejar todo tipo de herramientas pero sí ahora mismo en el sector la mayor parte es cambio automático y además se impuso por el tema también del consumo de combustible en un cambio automático se ahorra combustible por lo tanto volvemos a lo que estábamos diciendo al inicio de este podcast si ahorramos combustible pues lo que hacemos es bajar los costes de nuestra cuenta de resultados esto es una cosa a veces le cuesta ver a mucha gente que antiguamente efectivamente cuando empezaban a llegar los cambios automáticos sí que el cambio automático era un coche a tener un mayor consumo porque tenía más de revoluciones y demás pero ahora con los nuevos cambios doble embrague incluso los de variador continuo ya una electrónica muy ajustada incluso a veces llegan a tener un sistema que desacople el cambio del motor para circular a vela si lo permite la situación y los consumos están bastante por debajo ya incluso muchos automóviles homologan directamente tú en la homologación del fabricante ves menor consumo en un cambio automático que en un cambio manual te queríamos preguntar también Rafa José por esas señales que en las que hablamos en la última tertulia de Autofem hablamos por unas señales que habían presentado la DGT apenas unos días antes de que nos vayamos de vacaciones de Semana Santa que no tenía mucho sentido que unas señales nuevas aparezcan en las carreteras cuando más tráfico va a haber sin un poco avisarnos eran señales relativas a los puntos de carga de coche eléctrico de GLP y demás y entonces nos ocurría Rafa preguntarte ¿cómo se recicla un camionero? porque bueno pues se me ocurren señales en las que no te puedes pasar de cierta zona si en un coche te metes donde no debes por decirlo así pues es relativamente sencillo dar la vuelta un camión de 16 metros pues no es tan sencillo ¿cómo se recicla un camionero? igual que se recicla un médico porque es una profesión de riesgos una profesión donde circulas con un vehículo de gran tonelaje muy importante no creo que nadie que se saque el carnet con 21 años esté con 60 circulando sin reciclarse correcto así es aprovecho para decir para los que estén viendo el vídeo que aquí tenéis las señales de las que estaba hablando Fernando son las que nos indican que esa gasolinera tiene dispositivos para cargar el vehículo eléctrico para los vehículos híbridos para GLP etcétera son unas señales que han aparecido como regalo de esta semana santa y ahí las tenemos y fíjate que curioso te voy a explicar cómo nos reciclamos los conductores de camión pero si esa misma persona que tú me hablabas con 18 años solo tiene el permiso de coche posiblemente ahora tenga 60, 70, 80 años y no se haya reciclado absolutamente nada así que creo que también deberíamos dar una vuelta a que igual cada 10, 15, 20 años no estaría además que hiciéramos un reciclaje absolutamente todos me da dice José que cada 5 años pues eso es lo que tenemos en los conductores de camión autobús los conductores de camión autobús cada 5 años tienen que pasar por una formación continua que es el CAP el certificado de actitud profesional y en esas horas que son 35 horas lo que tienen que hacer es o lo que hacen los centros de formación es reciclar y explicarle a los conductores por los cambios que ha habido muchas veces en 35 horas sobra tiempo podríamos decir porque no ha habido tantos cambios pero bueno se ven cosas que han cambiado y se ven cosas que incluso como el tema del tacógrafo que se utiliza a diario todavía muchos conductores tienen dudas porque cada situación del día a día puede ser diferente y nos puede afectar repito cada 5 años todos los conductores de camión autobús pasamos por un centro de formación y estamos 35 horas formándonos en todos los cambios normativos legislación señales tacógrafo etcétera etcétera cambios normativos cambios legislativos todo teoría ¿verdad? práctica se entiende que ya gente que está en el mercado laboral no se hace práctica en camión ¿verdad? no se hace práctica en camión lo que ocurre que buena parte de esos cursos de esas 35 horas se intenta hacer práctica pero dentro del aula es decir se practica con tiempos de conducción y descanso se practica a veces con temas de mercancías peligrosas se practica con el conductor de autobús o sea son prácticas pero en un aula por ahora y de hecho se escuchó hace tiempo que a lo mejor ponían también prácticas para las renovaciones yo desde mi punto de vista me parece excesivo creo que con estar con que me digan y me cuenten lo que ha cambiado yo creo que es más que suficiente creo que ningún formador de transportes yo el primero creo que de conducir un camión no voy a enseñar absolutamente nada a ningún conductor profesional de camión que lleva toda la vida haciéndolo o que lleva cinco años haciéndolo pero lo está haciendo todos los días durante ocho o diez horas muy interesante José ahora que nos has dado la versión técnica etcétera ¿qué te parece que a la DGT se le ocurra dos días antes de la operación salida semana santa ponerse a divulgar que hay señales nuevas para marcar dónde va a haber puntos de recarga? pues me parece bastante desastroso que te voy a decir creo que llevamos unos meses que hemos visto anuncios por ahí de la DGT diciendo que había el 11 de marzo cambiaban las normas pero de verdad los habrán hecho para no sé yo veo un anuncio de esos y todavía no me entero de qué es lo que ha cambiado nuevas normas nueva movilidad nueva sí pero cuéntame lo que ha cambiado por favor yo de hecho en los vídeos que hemos hecho en mi canal de YouTube con estos temas es que me lo dicen es que sé que ha cambiado la norma porque he visto algo de la DGT pero no me dicen el qué bueno yo creo que en el tema de comunicación de la DGT puede avanzar mucho puede mejorar mucho yo sé que intentan hacer todo para los jóvenes pero en la carretera no solo están los jóvenes están los jóvenes los medianos los mayores y los más mayores así que creo que deberían de intentar divulgar de una manera eficaz los cambios y bueno esto de las señales ya digo yo por ejemplo fue visto en unas noticias y pensé digo madre mía a mí que estoy en esto se me ha escapado que había sido que lo hayan publicado en el BOE bueno pues imaginaos una persona que no está acostumbrada ni a leer el BOE ni a estar pendiente de los cambios legislativos que hay en seguridad vial creo que eso hay que mejorar no sé de qué manera y creo que una de las formas sería lo que he dicho antes no voy a decir cada cinco años cada diez años hago esta propuesta cada diez años ocho horas de formación ocho nada más pero hay además esas ocho que puedan ser online que se puede hacer a través de un curso que se prepare y que se homologue y que se no hay que ir a ningún centro de formación a hacerlo desde tu casa desde tu móvil ya que queremos que los jóvenes los tenemos que tener allí pues preparemos un curso que es facilísimo con las tecnologías actuales pero que cada diez o quince no voy a decir más de quince años que me parece tremendo sepan los cambios que ha habido que es que hay muchísima gente que todavía no los conoce y más al ritmo que va la automoción y la movilidad correcto que en los últimos veinte años ha cambiado la seguridad vial pero a partir de ahora cada cinco años el cambio es brutal y además acaban de presentar estas señales y a lo mejor el año que viene tienen que presentar estas mismas señales pero añadiendo las cargas de hidrógeno porque si algo estamos hablando de camiones de transporte pesado estamos hablando de eficiencia energética de reducir los consumos el vehículo cien por cien eléctrico solo con baterías de iones litio y cargar etcétera para a lo mejor para la última milla tiene sentido pero para el transporte pesado de media y larga distancia lo que tiene sentido es el hidrógeno más allá de que no sé si algún día habrá hidrogeneras en España suficiente etcétera en Europa cuéntanos Rafa que realmente ya hay un cambio ya hay proyectos pilotos con bastantes camiones hay mucha tecnología puesta en juego grandes inversiones que igual algún día llega hasta España si correcto tecnología hay y se sigue avanzando lo que pasa que muchas veces cuando se dice que hay tecnología pues muchas veces la administración dice ah pues si hay tecnología vamos a aplicarla entonces muchas veces decir esto parece que en vez de todo saber si dentro de un mes no nos encontramos con un real decreto diciendo que todos los camiones en 2025 tienen que ser de hidrógeno entonces vayamos dando pasito a pasito es cierto que las tecnologías el tema del hidrógeno está bastante avanzado pero eso no quiere decir que haya que sustituir todo lo que tenemos eso es importante de hecho hay que buscar otro tipo de alternativas yo creo que no nos podemos quedar solo en lo eléctrico o solo en el hidrógeno hay que buscar más tipos de alternativas porque además estamos en una situación a nivel mundial que nos hemos dado cuenta que depender solo de una cosa es muy muy peligroso y por lo tanto eso hay que hay que tenerlo en cuenta nos hemos dado cuenta ahora y como sigue ese tema del que tenemos un podcast en el canal que hablamos largo y tendido sobre el sector del camión que no entra a trabajar si te refieres Fernando al tema de la falta a la falta de conductores el envejecimiento de nuestro sector seguimos con los mismos problemas porque todavía no estamos poniendo soluciones ahí yo siempre he dicho que eso es algo que tenemos que arreglar desde dentro del sector que tenemos que hacer que nuestro trabajo o que el trabajo de conductor profesional sea más atractivo ya hay gente que se está pasando del internacional al nacional o del nacional al local es decir para intentar dormir todos los días en casa porque es para lo que hablamos actualmente de la conciliación familiar pues el tema del transporte es todo lo contrario a la conciliación familiar entonces hay que buscar alternativas esas alternativas las tiene que buscar las empresas de transporte no nos las va a buscar nadie no nos las va a buscar la tecnología pensar en el vehículo autónomo 100% yo creo que también es inviable actualmente el vehículo autónomo 100% tendrá que llevar a un piloto o conductor profesional o como le queramos llamar en el vehículo y lo que creo que tendríamos que hacer es acortar los recorridos es decir que un camión no tenga que hacer 2000 kilómetros él solo con la mercancía sino hacer tramos de ese recorrido pero eso es algo que seguimos con los conductores jóvenes no quieren subirse al camión como es normal ni siquiera ya se quieren sacar los carnes de conducir creo que muchos sabéis que ni siquiera ya se sacan el carné de coche porque para qué voy a tener coches y con el transporte público no es suficiente y eso al transporte llevamos años avisando de que esto es un problema serio pero es que igual dentro de 10 años el problema no tiene solución bueno pues vamos a tratar desde AutoFM y desde Transporte y Humilidad contar cómo es el sector no vamos a engañar a nadie para que se meta en un sector que esté destrozado pero sí que vamos a ayudar a poner el foco sobre las cosas tan apasionantes tan bonitas que tiene el sector del transporte y si no Rafa yo creo que tenemos una cosa muy fácil que hemos hecho aquí en AutoFM y en Transporte y Humilidad a través de ti que es que cuando hemos tenido alguna duda del sector que no se gana dinero que se trabaja mucho que no hay unión hemos traído a un camionero a un autónomo y hemos traído a alguien que te habla te dice la verdad que lo está pasando mal que está fatal pero que ama su trabajo que le encanta que es feliz y es una procesión muy vocacional absolutamente sí correcto yo creo que los invitados que hemos tenido en estos programas pues nos lo han demostrado esta es una profesión que te tiene que encantar yo siempre digo que te tendrían que encantar todas las profesiones a las que te dediques si vas a dedicar más tiempo de tu vida a tu trabajo que a estar en casa así que lo ideal es que hagas algo que te guste porque es lo más importante pero sí el transporte es el camión engancha es como una droga como una adición pero te da cosas positivas y también es verdad que a veces que te pierdes cosas entonces hay que intentar equilibrar un poquito más esa balanza intentar mejorar las condiciones para que el transporte y el conductor profesional no pase tantas horas fuera de casa y montado en el camión e intentar mejorar yo siempre digo que el transporte puede estar mejor y tiene que estar mejor pero es que hay muchos sectores que están tocados así que no pensemos que el transporte es lo peor que hay que ni mucho menos pero hay que seguir dándole una vuelta de tuerca para seguir mejorando y una cosa que no quería que se me olvidara y que anima a todos nuestros oyentes aunque no seas un especial a base de los camiones si te enteras que por tu zona ahora con Facebook Instagram hay alguna concentración de clásicos en camiones yo hace unos un año así me crucé ni siquiera asistí luego me enteré que había en La Bañeza una concentración en León muy importante de camiones me crucé por la carretera por la A6 con camiones que venían de esta concentración y es impresionante te quedas se te cae la baba viendo esos Pegasos restaurados con la pintura brillante empiezas a recordar imágenes de películas yo no he vivido porque son Pegasos con 50 años yo todavía estoy ahí rayando autobuses de las regionales la empresa que hay en Valladolid me suena sí había uno espectacular bueno son auténticas maravillas sí por suerte además este año ya se van retomando esas concentraciones de camiones hay concentraciones súper míticas a ver voy a decir una que es la de Oznayo la de Cantabria pero hay muchas más y sí este año ya se empiezan a retomar y es algo precioso es algo precioso que fijaros un transportista que está toda la semana trabajando y el fin de semana coge y se va con su camión a una concentración o sea que ahí se demuestra lo que le gusta al conductor su camión y bueno ahí se ven auténticas obras de arte porque hay verdaderas pasadas en la pintura de los camiones en la preparación en los spoilers es algo increíble y bueno invito a toda la gente no solo a los a los que le gusten los camiones a todo el mundo que si se entera de una concentración de esas que se acerque que lo va a disfrutar mucho y todos los años en la fiesta de San Cristóbal normalmente se engalanan los camiones con flores etcétera y se hace la ofrenda a nuestro patrón al patrón de San Cristóbal y esa se hace en la mayoría de ciudades y poblaciones grandes Rafa Soto muchas gracias y hasta dentro de unas semanitas que volvemos a retomar vamos recopilando todas las novedades del sector y las debatimos aquí si te parece perfecto pues un saludo para todos y nos vemos muy pronto y acordaros que pasaremos listas y que no falte nadie guarda bien las llaves de este camión que va rotulado de auto por un lado y de transporte y movilidad por el otro José bueno hemos llegado a Puerto hemos terminado este viaje con Rafa contigo con ese eslogan que me gusta mucho tuyo con inocencia y con como es el eslogan del viaje que debe terminar el verdadero viaje es el que termina como comenzó con felicidad e inocencia y de hecho déjame añadir solo una pequeña cosa un pequeño detalle de esperanza para los jóvenes que se tienen inquietud por acercarse al mundo del transporte nos estamos enfocando mucho en los camioneros que están subidos encima de los camiones pero el mundo del transporte es muchísimo más amplio que eso esos camiones alguien les tiene que fabricar alguien les tiene que diseñar y solo para dar un rayo de esperanza la rótula caucho metal se inventó en Burgos en los años 60 y luego se lo vendimos a los alemanes y gracias a eso ya no se rompen las rótulas de los camiones y eso se hizo aquí en Castilla y León se hizo en España así que a lo mejor la siguiente revolución en el mundo del transporte también vuelve a nacer en España con tecnología española y damos una vuelta a este sector y pasa de estar bueno pues digamos pasándolo mal está al apretado a dar un punto de inflexión y de verdad estar a la vanguardia pues lo dicho muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos vosotros por estar ahí ya sabéis que en breve volvemos aquí con el transporte en AutoFM en transporte y movilidad y los tres yo escuchando a estos dos que saben tanto saludos a estos dos Gracias.